¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News te saluda del otro lado de la pantalla. La verdad es que bueno, ustedes sabrán que yo había anunciado en el video anterior, no, sino que en el anterior, que bueno, íbamos a estar hablando de otros temas y cosas que ya tenía preparadas en el canal, acerca de los cómics y del personaje femenino de Power Rangers, o sea, la primer Ranger Roja y todo eso. Pero la verdad es que hay otras noticias que llegaron de último momento, que si no viste el video de ayer, anda corriendo a verlo porque la verdad es que anuncié un montón de cosas re importantes que anunció Hasbro. Así que estamos todos muy sorprendidos y contentos, pero me parece que es necesario hablar acerca de Ryu Solker, que se va a adaptar oficialmente para Power Rangers en 2021, así que vamos a estar tocando ese tema y también tengamos en cuenta que vamos a estar hablando de nuevas novedades, porque no queda todo ahí con lo que se contó ayer, sino que hay alguna que otra novedad nueva que mientras avance el video vamos a estar contando. Pero bueno, principalmente sabemos ahora ya que después de los Power Rangers Beast Morpher, Ryu Solker se adaptará como Power Rangers para 2021. ¿Cómo qué? Bueno, ya vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, principalmente ayer pudimos ver el trailer de Beast Morpher para su segunda temporada y, bueno, sabemos entonces que esta temporada va a terminar en 2020 y se muestra al final de este trailer extendido, se muestra qué serie se va a adaptar para la próxima temporada que es la número 28 y es la que acabo de nombrar. Obviamente esta temporada toma como temática principal los dinosaurios. La verdad sabemos que el tema de los dinosaurios y el poder es posiblemente bastante popular y no es raro que los desarrolladores vean Ryu Solker y usen esta temática de caballeros y dinosaurios. Bueno, ¿cómo es el equipo de Ryu Solker? Bueno, es una serie de Super Sentai de Japón que aún no ha terminado todavía, obviamente de grabarse sí, pero todavía hay capítulos que faltan que salgan al aire y todavía se muestra en el canal de televisión Asahi, o como se pronuncie chicos, lo siento. Ryu Solker cuenta la historia de cinco descendientes de Ryu Sol que trabajan juntos contra los Druidon, perdón la pronunciación pero no tengo idea, antiguas criaturas terrestres que huyeron al espacio y regresaron a la Tierra para gobernarla. Bueno, el tema principal es caballeros y dinosaurios y Ryu Solker usa la espada como arma principal, así que se van a mostrar muchas luchas de espada. ¿La versión de Power Rangers utilizará esta misma fórmula similar a la versión de Super Sentai o va a proporcionar algo completamente nuevo? Son preguntas que nos hacemos porque tengamos en cuenta que a partir de lo que sería ya esta temporada, porque muchos decían, bueno, a partir de la segunda temporada de Beast Morphers ya es producción completa de Hasbro. Sí, pero es una producción que la arrancó Saban de cierta manera, entonces vos tenés que hacer una continuidad en cuanto a lo que Saban ya dejó. Entonces, teniendo en cuenta que esta va a ser la primera temporada adaptada completamente por Hasbro, tendríamos que ver qué de nuevo van a aportar a la serie o si van a dejar completamente la misma fórmula. Esperemos que no, porque todos estamos expectantes a ver cosas nuevas y además tengamos en cuenta que Hasbro anunció el hecho de contratar nuevos escritores para que hayan nuevas historias dentro del mundo y el universo de los Power Rangers. Otra de las preguntas es si va a aparecer o no el primer Ranger marrón, el Brown Ranger, por así decirlo, o Ranger chocolate. Oh, chocolate, qué rico, tengo ganas de comer chocolate. Bueno, sabemos que en Reus Holger se ve por primera vez un traje color chocolate, por lo que es muy posible que la versión de Power Rangers también siga con esto, que lo tenga. Aún así, los autores dudan de que la versión de Power Rangers mencione a un color marrón como identidad de Ranger, teniendo en cuenta que los Rangers generalmente usan nombres que suenen más geniales. Por ejemplo, Time Fire o Team Fire se terminó llamando Quantum Ranger o, no sé, en este caso, Reus Holbrown pasaría a llamarse, no sé, Bronze Ranger o un nombre que suene un poco más genial, que sería el Ranger Bronze. Si vamos a decir el Ranger chocolate o el Ranger marrón, queda medio raro, ¿o no? De hecho, me hace acordar que uno de todos ustedes me comentó en un video, pero nunca hicieron un Ranger color café, ¿no? ¿Qué esperan para hacer un Ranger color café? Bueno, aquí está hecho, así que veremos si lo adaptarán o no. Y después otra pregunta que se hace de la gente es, ¿qué pasará con las otras series, digamos? Porque acá sabemos que de Beast Morpher a Reus Holger tenemos un montón de series que se pasan por alto. Bueno, es extraño si de repente se pierden alguna serie que tiene un buen potencial para ser adaptada, como mucha gente pide, que es Lupin Ranger vs. Patrancher. Perdón la pronunciación, pero no la sé. Pero si miran la popularidad de cualquier serie que usa temática de dinosaurios en Estados Unidos, no es sorprendente si la eligen, ya que obviamente son series que terminan funcionando. Pero bueno, yo creo que no hay que preocuparse tanto porque Hasbro muestra que se atreven a adaptar este tipo de series, y más con el tema de la inversión de la plata. Así que es muy posible que adapten series que se omitieron anteriormente. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Vale la pena esperar a esta versión adaptada de Reus Holger? ¿O realmente piensan que le va a ir mal a esto? Yo pienso que le va a ir bien en el sentido de que siempre cuando llega alguien nuevo, es como que si la gente ve algo distinto o llama la atención de otra manera, es como que al menos una oportunidad le da. El tema es que esta es la oportunidad de oro, por así decirlo, para que realmente digan, vamos a hacer las cosas bien, o que la gente te da un voto de confianza, te da una oportunidad, ok, hagamos las cosas bien, cosa de poder realmente atraer a todo este tipo de gente. Bueno, eso respecto a Reus Holger. Después tenemos dentro de las noticias que estábamos dando ayer, acerca de que Hasbro tuvo lugar en la New York Toy Fair de 2020, en el cual, en esta cobertura que se hizo, donde se hicieron todos estos anuncios, obviamente se le da espacio a las distintas marcas de juguetes para presentar sus nuevas colecciones. Sabemos que se presentó la figura de Wes Collin, de Billy Cranston, de la Slayer Ranger Kimberly, también a Trey de Triforia, que me sorprendió bastante que hagan la figura de este personaje. Y ayer me faltó decir, bueno, la Dragon Dagger tiene una nueva versión que hace sonidos, que se puede tocar como flauta, por así decirlo, pero igual obviamente tiene sonido más de clarinete que otra cosa. Así que se puede jugar, digamos, con esto. Y es esta nueva arma, por así decirlo, es versión Lightning Collection también. Pero quiero centrarme un segundo en la Slayer Ranger, que ya estuvimos hablando de ella en otros videos, que es la versión de Kimberly Asesina, por así decirlo. Ya que Boom Studios anunció que va a publicar un one-shot de la Ranger Slayer. Así que sabemos que desde que Boom Studios ha publicado en el universo de Power Rangers, los fans están, la verdad que sorprendidos con toda esta cantidad de nuevos personajes y nuevas historias, incluida la Slayer Ranger. Bueno, ahora sabemos que una nueva versión de Kimberly Hart obtendrá su propio número especial en un one-shot llamado Power Rangers, Ranger Slayer, número uno. Esta noticia fue revelada durante la edición número 14 de Comics Pro. Y Power Rangers, Ranger Slayer 1, va a estar escrito por Ryan Parrott, que ya no se tiene acostumbrado a todos estos cómics, y va a estar dibujado, ilustrado por Dan Mora. Bueno, este one-shot hará que Kim tome una decisión muy importante que tendrá una serie de consecuencias, por supuesto. La decisión que tome servirá para preparar el escenario para un próximo evento que se describirá como épico. Así que se vienen más cómics de Power Rangers y encima la decisión que ella tome, como dice acá, se describirá para un nuevo evento épico. Así que se vienen cosas más impresionantes, inclusive que Shutter Grid y Beyond the Grid y todo lo que estamos viendo. ¡Wow! Bueno, este evento tendrá ramificaciones en todo el universo de Power Rangers. Así que se viene algo grosso, según lo que estamos viendo acá. Power Rangers Slayer número uno estará disponible a partir de junio de este mismo año. Así que falta, pero seguramente cuando salga este cómic lo compraremos y lo veremos entre todos. Sí, señor. Bueno, quiero proceder a dar saludos, como prometí, a la gente que tiene que seguir las siguientes instrucciones. Es muy fácil. Me seguís en arrobanico.iasiancio, que es Instagram. Das like a todas las publicaciones y después me dejas un mensaje directo diciéndome quiero mi saludo. Y ahí obviamente comenzamos a hablar. Bueno, un saludo muy, 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 pero muy grande a Giovanni Tadeo Cepeda Villalba. ¡Wow! ¡Qué nombre largo, señor! Un saludo para Alexander Fuentes Rosado. Un saludo para David Rivas. Un saludo también para Lance Medina Arguijo. Y bueno, creo que por hoy nadie más. Pero bueno, si quieren un saludo, ya saben lo que tienen que hacer. Y bueno, amigos, si les gustó este video, denle un like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video. Arroba Nico.iasiancio es mi Instagram. Pueden seguirme. Dejen comentarios. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y bueno, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!